Y continuamos con tu bando orquesta Armonía 2000, claro que sí Y con cariño para el Club Ilustración Peruana de la Chambi Buena Luchito Dueñas y señora Magali Fuertes Para los hermanitos Jordan y Jesús Fuertes Rojas Siempre con la banda, Armonía 2000, claro que sí Y para todos los achatinos de corazón Cerro Chapatra que triste está, Cerro Chapatra me voy a ir A mí la chaquina que la verá durante mi ausencia Todos dirán ya se fue, nadie me reclamará Pero yo he de volver a mi Santa Tierra Todos dirán ya se fue, nadie me reclamará Pero yo he de volver a mi Santa Tierra Vamos ahí Y para afirmaciones Luchito Buena Luchito Dueñas, claro que sí Con cariño Que culpa tengo yo de ser hijo de la chaquina Así soy y así seré junto a mi la chaquinita ¿Qué culpa tengo yo de ser hijo de la chaquinita? Así soy y así seré junto a mi la chaquinita ¡Vamos ahí! ¡Eso! En el cerro de Chapatra Mataron un gallinazo Y de su buche lo sacaron A Cucash bien borracho En el cerrito de Chapatra Mataron un gallinazo Y de su buche lo sacaron A mi yaja bien borracho ¡Vamos ahí! Y con cariño Para él señora Que va a lograrse Señora Siempre porque va Toda la vida Claro que sí ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 Que así se baila Con tu baño Orquesta Armonía 2000 Claro que sí ¡Eso! 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 ¡Eso!